Gracias por vuestros votos y gracias, de verdad, gracias por todo el civismo y todo lo que había demostrado a lo largo de estos días. Yo me pongo a vuestra disposición, no sé hacer otra cosa que trabajar, trabajar y trabajar. Yo quiero que tengamos la Ejecutiva lo antes posible, si puede ser esta semana mejor, a la nueva Secretaría de Organización se lo encargo ya y quiero además, me gustaría que pudiéramos aumentar esta gran familia que es la nueva Comisión Ejecutiva Local con muchos miembros que iban en la otra candidatura. Yo obtiendo la mano para todo lo que necesite y, evidentemente, a mi compañero Juan de Monsa también. Me gustaría que también tenga una reunión con el grupo municipal y empezar a hablar del futuro y empezar a hablar del mundo. Gracias, de verdad, compañeros y compañeras. Yo creo que hoy hemos hecho historia, como decíamos en el otro discurso, hemos hecho historia porque hemos puesto, yo creo que, unas piernas firmes para un de los futuros del español en Alcalá de la Real. Gracias en el corazón y, compañeros y compañeras, a trabajar, a trabajar y a trabajar. Gracias.